¿Qué es la valla de un jardín recién comprado? Imagínatelo como te venga a la mente, ¿no? Y la valla es blanca, imagínatela. Entonces está recién pintada, ¿sí? Y esto es un blanco nuclear, recién pintado y todo maravilloso. Vale. Ahora tú imagínate que esa valla no le damos un repasito cada cierto tiempo, ¿no? La dejamos allí y simplemente pues volvemos dentro de cinco años. Ya no pongamos 20 años ni 30, ¿no? Cinco, mira, un par de añitos. Han pasado un par de inviernos, un par de veranos, ha llovido, un par de días nevó. ¿Cómo está la valla? ¿De qué color es la valla? Pues a lo mejor hasta roja, ¿no? Porque a lo mejor ha venido alguien, ha cogido broche y te la ha pintado, ¿no? Pues exactamente igual, exactamente igual es el tema de la publicidad o la comunicación, porque hoy la comunicación es mucho más que publicidad con las marcas. Es exactamente igual. El ejemplo es sencillo, pero tiene mucho calado. Si tú no lo pintas, frecuentemente, al final, a la valla se le va el color, ¿no? Incluso te diría que si tú dejas la valla así sin pintar un tiempo, cuando vuelvas dentro de dos años, no solamente estará deteriorada y de otro color, sino que para volverla a poner blanca como estaba al principio tendrás que coger y rascar, quitar piedrecitas incrustadas de una ventolera que hizo que tal, arreglarla, porque un trozo de valla se te partió, porque un caballo un día vino y la tiró y tendrás que llamar a un carpintero, pero además ya no te quedará igual. Cuando la valla rotas, la metas ahí, ya no te quedará igual y luego pintarla, con lo cual te va a llegar un trajo de la leche y te va a quedar por lo menos, por lo menos bastante peor de como la tenías el primer día. Por tanto, si tienes la herencia, como tenemos en Coca-Cola, de tener una valla blanca maravillosamente pintada, dicen que la mejor valla del mundo, ¿no? Blanca, nuclear, perfecta. O si has tenido la suerte de crear una marca, como las que estoy diciendo, ¿no? Imagínate que has tenido la suerte de lanzar y crear una marca así, hombre, el esfuerzo que te ha costado no tendría sentido si de repente dejaras de pintarla. No tendría sentido todos los años. Así que esto es lo que yo le digo, os digo siempre a la gente joven cuando empezáis y de vez en cuando se lo tengo que recordar o lo recordamos en determinados foros de directivos, ¿no? Porque también a los directivos se nos olvida. A pesar de que, bueno, pues de que tenemos experiencia y de que hemos visto vallas muy bonitas, como se deterioraban en muy poco tiempo por falta de inversión, pues el contexto es complicado y de vez en cuando se te olvida y no conviene. Las vallas hay que pintarlas, si no, no vuelven a ser lo mismo. Las vallas hay que pintarlas. Gracias.